Desde el mes de noviembre del año pasado hasta la fecha suman 21 maestros que han sido asesinados en Acapulco. Al menos ocho profesoras han sido violadas, además de las extorsiones, amenazas e intentos de secuestros que con frecuencia se reportan en las escuelas ubicadas en Renacimiento, Emiliano Zapata, La Frontera, entre otras colonias de la periferia porteña. Durante su participación en el foro Evaluación de la Problemática en Guerrero para construir una nueva relación social en la cual participaron los intelectuales más importantes de México, el secretario de Educación en Guerrero, Salvador Martínez de la Roca, advirtió que el crimen organizado está en las aulas de Acapulco, está ante el problema de inseguridad que mantiene al menos 100 escuelas cerradas. Nace la violencia en el aula también, así como el crimen organizado está en el aula, la violencia también está en el aula. El funcionario estatal declaró que a partir de las siguientes semanas se espera que con las propuestas y las estrategias de seguridad en coordinación con la Gendarmería, la Policía Estatal y el Ejército, poco a poco las escuelas abran sus puertas con la garantía de confianza para los padres de familia, los maestros y los estudiantes. El problema del que estamos hablando es un problema policíaco, ¿por qué el secretario de Educación saca la cara y se mete? Porque me están matando profesores. Debido a la difícil situación que se vive en Guerrero, las autoridades en educación han solicitado un presupuesto emergente para resolver los problemas, sin embargo, lejos de aumentar el presupuesto de educación fue recortado en 2.500 millones de pesos. Es un reclamo que vamos a hacer porque no se vale. Solo para educación me recortaron 2.500 millones de pesos. Me hacen falta, nos hacen falta. Le hacen falta a Guerrero, le hace falta a la educación y vamos a seguir peleando. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.